Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famoso cantante se viste de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Este martes por la tarde partió el ex-manager del Puma Rodríguez, Toti Maselli. La noticia fue confirmada por el periodista Luis Ventura durante el programa de, Fantino a la tarde. El empresario argentino es el hijo del reconocido productor y autor Héctor Toto Maselli, famoso por su colaboración en la serie La Familia Benvenuto. Toti participó de uno de los momentos bisagra del Puma, ya que lo ayudó a catapultar al artista venezolano de 78 años en el mundo de las telenovelas. En 1978 protagonizó la telenovela Cristina Bazán, junto a la actriz Joana Rosali, en Puerto Rico, interpretando al personaje de Rodolfo Alcántara. Esto le abrió paso para un mayor reconocimiento en el mundo artístico ya no solo en su país. Estaba espiritualmente muy mal, fue una tajante frase, que lanzó Ventura del desenlace del empresario argentino. Toti, residió en Miami donde se radicó hace ya varios años. Recordamos que Rodríguez fue homenajeado durante la última entrega de premios Latin American Music Awards 2021. El intérprete de, Tengo derecho a ser feliz, demostró todo su talento en el escenario del BBIT Center de Florida. El latino fue galardonado con el premio Leyenda. Aún no se conoce un parte oficial, de las causas de la partida del manager del ex-manager del Puma, ni tampoco un comunicado en las cuentas oficiales del legendario cantante. Maselli era un personaje muy importante dentro del mundo del espectáculo, y estuvo durante muchos años ligado a la carrera de José Luis Rodríguez. Fue un artífice de la proyección internacional del cantante, cuando le consiguió el papel protagónico en la telenovela Cristina Bazán, rodada en Puerto Rico, en la que fue su primera aproximación al lanzamiento continental. Luego de una consagratoria actuación del Puma en Viña del Mar en 1981, aquel de la recordada batalla de Egos con Julio Iglesias, Maselli comenzó a insistir en que el venezolano se radicara en Miami, para fijar allí su centro de operaciones y tener más a mano la conquista del mercado latino. El representante también tuvo un papel clave en la desembarco del artista venezolano en territorio argentino. Cuando a principios de los apóstrofos 80 su nombre era sinónimo de éxito en el mundo de habla hispana, el reconocimiento en nuestro país se le hacía esquivo. La insistencia de Maselli, y el trabajo desde los medios de Mateico, fueron cimentando una relación de amor incondicional entre el Puma y sus fanáticos, que con el tiempo se hizo indestructible. Maselli había nacido en Argentina y su apellido estuvo ligado desde siempre al mundo del espectáculo. Era hijo de Héctor, Toto, Maselli, productor general de la familia Benvenuto, entre otros éxitos, y hermano de Mario Maselli, que fue gerente de programación de Canal 8 en Muer del Plata. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita, y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula. ¡Gracias!